Recibimos a Jericó Abramo Mazo, candidato a diputado federal por el PRI para el Distrito 4. Jericó, bienvenido. Yo quiero saludarte, muy buenos días a todas y a todos. Y si me lo permites, felicitar a todas las mamás hoy en su día, a todas las que son suegras, mamás, nueras, a todas las que tienen la oportunidad de tener a sus hijos, felicidades. A todas las mamás en su día, nuestro reconocimiento. A mi señora madre de aquí, un abrazo. A mi esposa, a mi suegra y a todas las que todos los días nos enseñan con su ejemplo, con su disciplina, con su paciencia, el que tengamos que ser buenos seres humanos. Gracias, mamás, por todo lo que nos dan. Muchas felicidades. Jericó, las madres coahuilenses son madres ejemplares. Así es. Pero hay muchas que requieren muchísima atención. Adultos mayores, madres en edad, en adultez, que requieren ayuda. Así es. Madres que están, madres guerreras que están trabajando y no hay suficientes guarderías. Así es. Madres violentadas que están sufriendo esta violencia tan terrible. Hay muchas madres que requieren, que requieren apoyos. ¿Qué iniciativas o qué modificaciones legislativas propones para mejorar las condiciones de muchas madres coahuilenses? Bueno, primero que nada, en Saltillo tenemos 242 mil viviendas, de las cuales, según datos del INEGI, 69 mil 800, casi 70 mil viviendas, son encabezadas, mantenidas, dirigidas y ordenadas por una madre trabajadora. O sea, una de cada cuatro casas en Saltillo las dirige una mamá que es mamá y papá, que es hija, que es abuela y que es la que saca adelante a su familia. Y no hay iniciativas que permitan y garanticen la protección de estas madres, ni hay incentivos que les permitan tener la mayor dignificación de su nivel de vida. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que tengamos más programas de apoyo. Primero, que regresen las guarderías para madres trabajadoras, porque no es posible que hablamos de dignificación, no es posible que hablamos de apoyo a las mamás y no tenemos el presupuesto suficiente para hacer que tengan todos los medios necesarios para estar tranquilas mientras trabajan y que sus hijos estén en manos excelentes en materia de salud, alimentación, educación física y psicoconductual. Necesitamos darles esas herramientas a las madres trabajadoras para que ellas puedan irse con calma a trabajar, fortalecer su economía, fortalecer la dignificación de su familia, pero sobre todo que no estén todo el día con el Jesús en la boca de cómo van a estar sus hijos cuando los dejan encargados de sus abuelas, abuelos, o a veces los tienen que dejar en la casa con candado puesto para poder irse a trabajar durante todo el día y regresar para ver cómo están sus hijos. Tenemos que regresar el presupuesto para guarderías, tenemos que regresar el seguro de desempleo, tenemos que garantizar el cuidado mixto de papás y mamás. Hoy 67% de las mamás que trabajan y que acaban de tener un hijo, el 67% tiene que cuidar a la mamá. No hay solamente un 22% hay cuidado mixto donde ayuda a papá y ayuda de mamá y solamente un 3% lo cuidan los hombres. ¿Cómo quieres tener una legislación de avanzada si no tenemos la disposición? Sí, hemos hecho, según datos y reformas aportadas por la OIT, la Organización Interamericana del Trabajo, Internacional del Trabajo, donde tenemos que dar estas medidas de protección y cuidado, pero ¿qué pasa cuando en la práctica no funciona? Tienes que sensibilizar, hacer resilientes a las empresas para que entiendan que las madres trabajadoras tienen que tener un apoyo adicional porque ellas dedican, además de su función laboral, de su tiempo dedicado en la empresa o en su negocio de servicios o de calidad o automotriz o turístico, todavía tienen que ir a casa y destinar casi 30 horas más de su semana para el cuidado de sus hijos. Entonces, tenemos que ser resilientes, tenemos que ser entendidos, tenemos que ser corresponsables con las mamás mexicanas, con las mamás del mundo y aquí en Saltillo tenemos que darles mayores garantías de protección y cuidado y tenemos que ser corresponsables, tenemos que los hombres ayudar más a las mujeres, tenemos que ser comprometidos con ellas y tenemos que darles elementos laborales, jurídicos, económicos que les permitan tener mayor autosuficiencia y tener menos carga y estrés como la que hoy se tiene. Hay muchísimas madres de familia que son trabajadores en la industria, que se paran a las 3 y media, 4 de la mañana para dejar preparada la comida de sus hijos o del marido. Cuando también el marido trabaja. Que se van a la esquina a esperar al transporte urbano. Y no le ayuda. Y déjame decirte que son las más puntuales en la industria. Y ellas no fallan, no faltan y nunca llegan tarde. Antier estuve en la colonia La Florida, toqué una puerta y me habló una madre de familia como a la 1 de la tarde, me dijo, me voy a las 4 a trabajar, estoy en el turno de tercera, trabajé toda la noche, trabajo 10 horas, mi esposo trabaja en las mañanas, él está en el turno de primera, en Martín Rea, entonces él sale a trabajar a las 5 de la mañana, regresa, dijo, y yo me voy a las 4 de la tarde y regreso a las 1, 2 de la mañana. Ese matrimonio me dice, gracias a que tengo un esposo corresponsable, él se encarga de mis hijos toda la mañana, o sea, toda la tarde y parte de la noche, mientras yo estoy trabajando, luego yo regreso y me hago cargo de algunas cosas del hogar y luego les preparo la comida a mis hijos y él les prepara el desayuno. Si tuviéramos ese equilibrio que se da por entendido en una familia donde hay coincidencia, donde hay amor y donde hay voluntad de ayudarse entre ambos, pues sería otra historia, pero no la hay en todos lados. Lo mejor, y vuelvo a insistir, es dar las herramientas necesarias teniendo guarderías para madres que trabajen, dotándolas de recursos necesarios para la manutención de sus hijos mientras están en la etapa de lactancia, incentivos adicionales para mamá y papá cuando tengan la etapa de recién nacidos, donde el papá también puede ir a cuidar a sus hijos, que ya está en ley, pero que no se aplica. Ya hay muchas iniciativas sobre la materia, ya hay muchos fundamentos que permiten a algunas empresas hacerlo. El tema es, tiene que ser general, se le tiene que aplicar a todos, tiene que ser resiliente, tiene que ser incluyente y tiene que ser decisivo. Va a haber una… tu mujer trabajadora vas a tener un hijo, si tu esposo trabaja en otra empresa debe tener las garantías para también, por ley, tener el derecho de ir a cuidar a sus hijos ciertas horas al día. Y eso garantizaría un verdadero equilibrio, una verdadera equidad, una verdadera corresponsabilidad y una sociedad más incluyente y responsable. Además, cuando las familias tienen ese tipo de incentivos, son más productivas con su empresa, con la sociedad, con el país. Y están menos estresadas. Exactamente. Y la verdad, hay mejor convivencia, hay menos violencia doméstica, hay más conciliación, hay menos violencia psicológica, menos estrés social, menos estrés laboral y sobre todo hay una mejor educación para las niñas y los niños de nuestro país. Muy bien. Jerico, en estos treinta y tantos días que llevas de campaña, ¿cómo van las cosas? Y un punto de vista, ¿cómo ves tú las encuestas? Vamos bien. La verdad que estamos en muy buenas circunstancias, estamos avanzando. Yo soy un hombre que analiza todos los días las encuestas que publican los medios de comunicación, sobre todo las encuestas serias. Nos ponen con muy buenos números casi 30 puntos de ventaja, pero yo no me confío. Yo estoy trabajando como si no hubiera visto ninguna encuesta. Yo traigo 8 o 10 eventos al día, camino 16 kilómetros diarios, he hecho una campaña de propuesta proactiva, austera, una campaña muy responsable y respetuosa de la ley y sobre todo diciendo lo que sí vamos a poder lograr, puesto que luego me da mucha tristeza ver cómo hay candidatas y candidatos que luego prometen cualquier cosa con el afán de llegar y luego llegan y dicen que no se puede. Hay que hacer compromisos que sí podamos lograr en materia legislativa. Yo me estoy comprometiendo a gestionar más recursos para Coahuila, más recursos para las mares trabajadoras, más apoyo para las niñas y los niños de Coahuila, para becas en educación en materia secundaria, para que podamos recuperar los espacios públicos perdidos, como el que acabas de mencionar de la Plaza de la Madre, que lo que se requiere es presupuesto para hacer un rediseño, una plaza que tiene 80 años, donde la hizo el alcalde Tomás Alcaba en 1941. Cosas como esas se tienen que ir mejorando, trayendo recursos, generando iniciativas de ley que generen inclusión, desarrollo, proactividad, que permitan mejor crecimiento económico, menos deserción laboral, más inclusión social, menos pobreza, más riqueza para la gente, más equilibrio, menos violencia, más unidad, menos venganza, más concordia. Se puede lograr desde una Cámara que genere balance y equilibrio. Y mucha gente me dice, ¿por qué le hace mucho el balance y el equilibrio? ¿Por qué es lo que le hace falta a la Cámara de Diputados? Tenemos una Cámara que obedece a una sola persona, que olvida todos los temas que son parte importante de la agenda nacional y donde veo lamentablemente algunos partidos como Morena que le están metiendo miedo a los adultos mayores que les van a quitar el programa. Primero decirle a los adultos mayores mamás, que son mamás y papás. Nadie se los puede quitar. Nadie se los puede quitar porque ya está en ley. Uno. Dos. Fue votado por el 100% de los diputados federales en su tiempo. Tres. Es un derecho ya adquirido por ustedes. Y su amigo Jericó y las y los diputados del PRI vamos a luchar en la Cámara de Diputados porque les sigue llegando la pensión universal. Y más importante, porque cada año puedas tener un incremento gradual que les garantice tener una mayor dignificación de su persona, mejoras económicas que les permitan vivir con más tranquilidad. En eso vamos a trabajar. Muy bien. Finalmente Jericó, ¿qué colonias visitas hoy? Hoy seremos respetuosos del Día de las Madres. Creo que no es nada... ¿Adecuado llegar a tocar puertas ahorita? Cuando están los hijos conviviendo con sus mamás, cuando es el Día de las Madres, hay que dejarlas que festejen con su familia, con todos los cuidados de la sana distancia, como los marca la Secretaría de Salud. Les pido que tengan mucha responsabilidad. Ya, aunque estemos en semáforo verde, no hay que dejar de tener la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos. Pero lo más importante, creo que es el Día de las Madres, a las que hay que festejar es a ellas. Vuelvo a insistir, ya mañana... Hoy estaremos en medios de comunicación, estaremos haciendo algunos zooms virtuales. Entonces, seguiré trabajando desde muy temprano hasta muy noche, pero respetando el Día de las Madres, porque la verdad es muy importante. En este país es el día más importante. Claro. Hoy vamos a festejar a todas las mamás de México, a apoyar a todas aquellas que lo requieran y a ser corresponsables con ellas para darles un México de mayor certidumbre, mayor justicia, mayor paz y mejoras económicas para ellas y toda su familia. Gracias, Jericó. Dale un abrazo a Berta y, por supuesto, a la señora Nena. Muchas gracias de tu parte, Chuchuy. Vámonos. Vamos ahora con Janet Morales, la autoridad en el tiempo. Nos tiene otro adelanto de cómo estará el clima en este día.